Esta noche, de nuevo, el mundo está en vilo. Israel ha iniciado un ataque con misiles contra la octava base aérea táctica iraní de Isfahan, donde se encuentran varias instalaciones nucleares. Es la respuesta israelí al ataque con drones y misiles del domingo pasado. El ataque incluye bombardeos simultáneos contra Siria e Irak, según fuentes militares estadounidenses. El ministro de Exteriores iraní aseguró que la respuesta de su país será inmediata y a máximo nivel. La información fluye a cuenta gotas. Por el momento están cancelados los vuelos a Teherán y Shiraz, en el sur de Irán. Hay alerta militar en Medio Oriente. Al parecer, en el transcurso de esta mañana, funcionarios de Israel le notificaron a Estados Unidos el plan para tomar represalias inmediatas firmes contra Irán en las próximas 24 o 48 horas. Hace minutos, el ejército israelí reportó que sirenas de alerta suenan en la Alta Galilea, en el norte del territorio. Se preparan para un posible ataque por parte de Irán o sus aliados. Permíteme hacer un contacto en este momento, en vivo, en directo, con la internacionalista Brenda Estefan, columnista del periódico Reforma, a quien agradecemos de antemano que nos acompañe justamente porque suponemos la gravedad de esta situación, aunque la información hasta el momento sigue siendo, le digo, a cuenta gotas. Brenda, ¿cómo te va? Buenas noches. Vaya sorpresa. ¿Ya se esperaba, crees tú, que ya se esperaba una reacción de esta naturaleza? Muy buenas noches, Pepe. Pues si bien Estados Unidos le había sugerido a Israel que no hubiera una respuesta contra el ataque del fin de semana, parecía poco probable que Netanyahu fuera a contenerse ante los ataques recibidos por Israel la noche entre el sábado y el domingo. Hoy estamos viendo la confirmación de esto. Si bien la Casa Blanca y el gobierno israelí no han oficialmente confirmado el ataque, la prensa estadounidense reporta que oficiales funcionarios de Estados Unidos han confirmado esta información, mientras que la prensa iraní busca minimizar un poco el tema. Sí, se habla de una gran explosión cerca de Isfahan. Se habla de que fueron tres drones que fueron neutralizados por el ejército iraní y que no habrían causado mayor daño. Sin embargo, Isfahan es la tercera ciudad más grande de Irán, una ciudad de importancia mayúscula en términos militares y el programa nuclear, como mencionabas al inicio. Y bueno, esto, como bien señalas, preocupa a la comunidad internacional. Ciertamente esto pone un escenario de alarma para toda esa zona explosiva de Medio Oriente. ¿Cuál es tu predicción, independientemente, tu previsión, quiero decir, con base en el análisis de lo que puede suceder en las próximas horas en esa zona? Estamos al borde de un conflicto que nos acerca a un abismo, como advirtió apenas el domingo en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el propio secretario general Antonio Guterres. Bueno, Irán habría advertido el mismo sábado a lanzar los ataques contra Israel en respuesta al ataque israelí a su embajada en Siria, que si Israel atacaba nuevamente a Irán, pues habría una respuesta inmediata y más contundente. Quizás por ello la prensa oficial, los medios oficiales iraníes están minimizando el ataque hasta no tener información precisa sobre cuál fue el daño. Una vez que tengamos más claro cuál fue el daño que sufrió Irán, pues tendremos más elementos para decir si este es el inicio de una guerra frontal entre países que libraban una guerra en las sombras, pero que hoy claramente han destapado la cara y están haciendo ataques uno al territorio del otro. Sin duda, los países de la región muy preocupados. Sabemos que el fin de semana, pues no solamente Israel, sino Jordania, Egipto, en fin, todos los países de la zona cerraron su espacio aéreo. Y bueno, en las próximas horas veremos cuál es la reacción de las capitales de esta región tan convulsa del Medio Oriente, que además tiene enormes implicaciones en términos del precio del petróleo e incluso el peso mexicano en los últimos minutos, ha sufrido una importante caída frente al Doran en los mercados asiáticos, que obedece a estos presuntos ataques de Israel en Irán. Todavía no tenemos la cotización de los mercados asiáticos, los primeros en abril, pero suponemos que habrá una repercusión de carácter económico. ¿Cuáles países serían los aliados de Irán en este momento y cuáles los países de aliados de Israel en caso de un conflicto frontal como el que refieres, Brenda? Pues Israel tiene sobre todo muchas milicias en la región. Es decir, tiene a Hezbollah en el Líbano, que es un partido político en el Líbano, pero que tiene un brazo armado muy importante. Es la milicia más fuerte apoyada por Irán y que además está en la frontera con Israel. Por otro lado, tiene a los hutis en Yemen. Tiene también a Hamas, que bueno, libra una guerra contra Israel en la franja de Gaza. Y tiene algunas otras milicias en Irak y Siria. Es decir, los aliados de Israel, muchos son estos milicias de la región de corte chiita. Por otro lado, tiene el apoyo de Rusia, que el fin de semana salió a decir que estaría apoyando a Irán. Pero hacer un apoyo no significa entrar a una guerra de manera directa. Sin duda le aportaría tecnología o armamento, pero no necesariamente se involucraría de manera directa en la guerra. Mientras que del lado de Israel, el fin de semana, un Israel que había estado muy aislado diplomáticamente en los meses recientes por la guerra en Gaza, pues vio la respuesta de sus aliados, particularmente Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que lo apoyaron a detener los ataques de Irán. Y un caso que llama la atención, Jordania, en donde si bien la reina Rania es palestina y buena parte de la población ha estado muy presente en las calles en protesta contra la guerra en Gaza, a pesar de ello, este fin de semana Jordania interceptó 20% de los ataques de Irán contra Israel. Si bien se dijo que era en defensa de su espacio aéreo, pues de facto evitó este ataque de Irán a Israel. Y bueno, hubo países y monarquías como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que de acuerdo al Wall Street Journal habrían apoyado con tecnología e información a Estados Unidos y a Israel para evitar el ataque iraní. Hay que recordar que dentro de estos bloques de países chiítas y países sunitas en Medio Oriente, pues también hay rivalidades. Irán es visto por recelo por muchas capitales de la región, mientras que Estados Unidos ha trabajado hace un par de años, llevó a cabo una reunión en Egipto con Israel y algunos de estos países árabes sunitas para fortalecer la coordinación en términos de la defensa aérea. Difícil saber cómo caerán las cartas en este momento, donde la población musulmán, y árabe se haga albanizado en torno a la causa palestina y que, bueno, eso complicará las decisiones de los gobiernos de la región. Pero sin duda, si se llega a una guerra frontal entre estos dos países, muchos otros se involucrarán. Muchas gracias, Brenda. Gracias por colaborar con este análisis. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, claro. Blenda Estefan, internacionalista. Gracias.